Pues hola hola mis amigos de mi canal de YouTube, seguimos con el unboxing de las nuevas unidades que hemos traído del juego de Warloga y Victory Shachi y en esta ocasión vamos a reforzar nuestra ala aérea, ya que solo teníamos hasta ahora 4 escuadrones de 0 y teníamos el portaaviones Akagi y el Tsukaku, el hermano, el gemelo del Tsukaku Bueno, ¿qué vamos a ver? Bueno, pues simplemente vamos a tener la posibilidad de tener los dos buques gemelos, tanto el Tsukaku como el Tsukaku y vamos a tener la opción de aumentar, son aquí a España, como ya os he dicho, no sé por qué razón, la desconozco, no ha salido absolutamente nada Bueno, vamos a abrir el Tsukaku, como podéis ver es mucho más fácil el montaje que el Akagi El Akagi tenía que montarle en dos piezas o tres, me acuerdo, era un lío, no me quedó muy allá Me quedó un poco elevado, no se nota mucho, pero no quedó bien Y bueno, este viene como su hermano, el Tsukaku, que viene la caja de expansión japonesa, o sea, viene toda una chisma Toda una, vamos, el puente del barco entero, o sea, digamos que todos los hangares y todo viene todo recto, o sea, viene todo como tiene que venir Y bueno, como podéis ver, solo tenemos que añadir aquí una grúa, creo que hay, un puente de mando chiquitín y poco más, yo creo, o sea, no Vamos a ver aquí, dos chorradas, este barco se arma en 2000 segundos Como podéis ver, sí, efectivamente, un mástil, sí, y una grúa y el pequeño puente de mando que va a los japoneses, que no era muy grande Bueno, pues aquí tenemos, aquí tenemos mananganga, esto es más, más fuerza para los, para poder usar los dos buques cuando queramos Ampliando, ampliando la gama, el buque es exactamente lo mismo, vamos a abrir la tarjeta, o sea, no es Eso sí que está claro, que no, no cambia ni el precio, ni cambia nada, simplemente sigue siendo el mismo Bueno, el mismo buque, ya podéis ver aquí, con sus 18 vuelos, su velocidad, su armadura, o sea, idénticamente el mismo buque El Sokaku Class Carrier, y como podéis ver, aquí exactamente, pues, las dos unidades que le componían, ¿no? El Sokaku y el Zuikaku, o sea, no, no, no hay más, simplemente, pues bueno, tener la, la opción de tener las dos, las dos unidades Y bueno, ahora vamos a abrir un poco los vuelos Vamos a tener un poco más de gama, que solo cazas Porque aquí nos van a venir bombarderos Y cazabombarderos Y un escuadrón de bombarderos medios Bueno, aquí lo tenemos, bueno, se ha movido un poco por ahí, pero bueno Ya podéis ver Que tenemos, vamos a ver, aquí lo abrimos un poco A ver, así, que no se nos desmonte A ver, por dónde se abre esto, por aquí tiene toda la pinta A ver Que nos está resistiendo un poco Cosas del directo, digamos Vale Bueno, pues como podéis ver, aquí tenemos La formación de los cuatro bombarderos medios Mitsubishi G3M Que seguramente sean, tienen torpedos o bombas Puedan tener las dos opciones, seguramente como el Betty Como el famoso Betty Después tenemos, a ver, este cuál es Que se nos ha desprendido A ver Bueno Aquí tenemos Estos son los Los N1K1 George Aquí que me supongo que son los cazabombarderos Deben ser cazabombarderos también, los George Y aquí me supongo que sean Los K Los torpederos BN5N1K Aquí Estos sí que son unos cabrones seguro Como todos los hijos del sol naciente Estos me supongo que Bueno, pues para tener más gama Que solo por ahora teníamos Teníamos aquí en Nada más que tenía cuatro escuadrones De ceros Y bueno, pues ahora tenemos Más variedad Para poder jugar con los portaaviones O usarlos como el Como el Mitsubishi G3M Desde Desde bases En tierra Y bueno amigos Pues yo creo que esto ha sido todo Tampoco es Hay que Más que explicar aquí Alguna novedad En estos aviones Que tenemos Más variedad Además del 0 Y del VAL Que le sacaron Pero todavía no llega Ni a España tampoco Una caja como esta Pero con Cuatro escuadrones de VAL Y es lo único Que han sacado por ahora Bueno Tampoco había Había más variedad De aviones Pero bueno Los más icónicos El K, el VAL Y el 0 Ya los teníamos Y nos falta el Betti Como mucho El bombardero Pimotor Betti Pero bueno Por ahora tenemos aquí Al NEL El K3M Y bueno amigos Pues esto ha sido todo Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Adiós, adiós